Muy buenas, queridos seguidores. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, aquí todavía no hemos comido, sí. Es verdad, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Ya ves que me está dando el solecito aquí, un poquito por detrás. Bueno, aprovecha el sol que ya viene la ola de frío, ¿no? Sí, ahora, hasta la semana que viene nos entra la ola anual. Esperemos que solo sea una y no vengan más. Pero bueno, tal como está el tiempo, pues igual llegan un par de ellas este año. Sí, nos llegan, pues eso, menos 5, menos 8 grados bajo cero. Está bien, está bien la cosa. La habitual todo el año son entre 15, 20, 25 en invierno y luego ya 40 en verano. Pero siempre te viene una época, o sea, una semanita de que te pelas, vamos. Sí, es que América, además, una caja de sorpresa en todos los sentidos. Sí. Aquí a Texas, además, sobre todo en la zona de San Antonio, le dicen que es la ciudad de las cuatro estaciones. Puedes tener las cuatro estaciones en un mismo día. Y es literal, o sea, no es una exageración de Leo Harlem ni nada por el estilo. No, no, es literal. O sea, que nunca aciertas con la ropa. Nada, para nada. Bueno, pues la verdad que es un tema interesante. Por supuesto, había que tratarlo contigo como experto en la materia, porque aparte de presidio soldado del rey, pues tú has investigado muchísimo sobre las misiones, sobre incluso el origen, la auténtica toponimia de Texas. Y claro, muchas veces hablamos de Texas como si Texas fuera, pero es que Texas es del tamaño de España. Es más grande. Y más grande. O sea, sería interesante escudriñar cuáles fueron las principales poblaciones de los españoles allí. Porque era un territorio tan grande, ¿no? Sí, era muy grande y bueno, era un territorio de frontera. Entonces, para que nos hagamos una idea, la población hispana de Texas en los, qué decirte, en los ciento y pico años, que estuvo un poquito poblada por algo distinto a los indígenas, a los indios, pues llegó a las 3.000 personas. Ese es el censo más largo que se hizo, pues 3.200, una cosa así. En fin, eso ya lo hicieron los mexicanos, pues poquito antes de la Batalla del Álamo. Y luego, pues en solo, en menos de 10 años, porque si la Batalla del Álamo fue el 36, el 45, me parece que ya es la independencia de Texas. En menos de 10 años, pues la población europea había crecido hasta los 430.000 y se habían traído a casi 200.000 esclavos negros. Entonces, pues el impacto para todo, pues fue tremendo. Así es que sí, no se puede decir que España tuviese aquí una metrópoli, porque con 3.000 personas en un territorio más grande que el de España, pues este. Pero bueno, ahí hubo sus pequeñas poblaciones, sí, de eso hablaremos hoy. Claro, bueno, además una constante de la monarquía en las periferias. Por ejemplo, yo pienso en la Capitanía de Chile, sobre todo en el sur, había zonas que estaban muy poco pobladas. Pues claro, es que era tremendo poblar aquellos vastísimos territorios, además, con la complicación de que estaba en una zona rica, como es la Ciudad de México, todos sus alrededores, mientras que Texas era la periferia, muchas veces lo desconocido, un territorio hostil, era una eterna aventura. Entonces, me imagino que para las autoridades virreinales de la época no sería muy fácil poblar aquello, aunque sí veo, Jorge, que en el siglo XVIII hay muchos esfuerzos para asegurar y extender aquellas plazas y llevar población, ¿no?, a esos territorios tejanos y otras periferias. Bueno, sí, también es que, pues si no se hacía en el siglo XVIII, nos comían la tostada, como se suele decir. Ya estaban ahí otras potencias europeas que estaban deseando quedarse con el pastel. De todas maneras, pues los intentos que hubo no hubiesen tenido éxito y se hubiesen dado con el muro de la realidad aquí en Texas, y porque los franceses lo intentaron, pero bueno, los españoles conocían bien lo que era Texas y la complicación que había para poblar este territorio. Pues es que, y lo sigue siendo, Texas es yo creo que uno de los lugares más transformados por la mano del hombre actualmente, porque con tecnología, pues ya cuando llegaron los europeos, pues se cortaron todos los árboles que había por aquí y se puso todo el territorio en producción, pero aún así, climatológicamente y, pues ahora mismo, Texas me parece que son 20, poblacionalmente son 20 y tantos millones, o sea, es la mitad que España. O sea, que si España nos da la sensación, fuera de Madrid y fuera de las costas, que es un territorio despoblado, pues imagínate Texas con la mitad más grande y con la mitad de población. Hay lugares en los que dicen, bueno, vete preparado con el depósito de gasolina llena, porque igual no llegas. Es lo que tú me decías muchas veces, cuando las noticias, sobre todo sensacionalistas, te dicen, ha habido un tiroteo en Texas, ¿verdad? No es que sea para aplaudir, pero es que cuando hablamos de Texas parece como que Texas es un pueblecito aislado, pero es que Texas es incluso más grande que España. Entonces muchas veces las noticias que nos llegan allí están deformadas y la historiografía muchas veces yo creo que no se ha ocupado bien de este tema, de poner en contexto y en situación aquellos enormes territorios. Yo me imagino, Jorge, que las misiones, esa documentación valiosísima que encuentras en las misiones y que tú has contrastado, pues será imprescindible, ¿no?, para saber qué elementos de población había en ese territorio norteamericano. Bueno, pues es que la documentación al final lo que, como dicen, dato mata relato. Al final la documentación lo que te hace, pues es una ducha de realidad. Claro, ahora con el presentismo, pues tú puedes intentar explicar cómo fue el pasado, pero luego realmente los datos te tiran para abajo todo esto. Y los datos lo que decían, pues era eso, que era muy difícil estar en la Texas de aquel momento porque era un territorio en el que se moría muy fácilmente. Entonces las poblaciones que se hicieron por parte de España, pues fueron muy contadas y más que muy contadas, muy medidas. Siempre se midió a ver qué se iba a hacer y si eso tenía algún sentido o qué repercusión iba a tener. No porque tuviesen un afán de este de, como decirte, de naturalistas, ¿no? De decir, no, no vamos a cambiar el entorno para nada, ¿no? Es porque el entorno era muy agresivo y aquí Texas ha habitado prácticamente en todo su territorio por apaches y el apache lo que hacía es que mataba a todo lo que pasaba por su territorio. Y pues claro, esto en el siglo XVIII, que es el siglo de oro español en América, pues en México sí se notaba, pero claro, llegando a la frontera, pues lo que te encontrabas es un territorio muy salvaje. Desde estos días, de atrás, ha habido polémicas en distintas redes sociales, ¿no? Que con el tema de que se había venido aquí, el tema del oro y el tema de tal, el tema de cual, el de siempre, ¿no? El tema de siempre. Pero claro, es que la gente no se da cuenta de que México estaba, a la llegada española, México podría estar en el neolítico, el México-azteca, pero lo que es el resto del territorio estaba en el paleolítico. Entonces, claro, meterte en un sitio así, gente de ciudad, que ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, ¿no? Pues era muy complicado. Entonces, las poblaciones que se hacían, tanto en el Nuevo México como en Texas, pues era de gente, pues de mestizos y sobre todo de indígenas hispanizados. O sea, todos aquellos que ya se habían bautizado y realmente se veía que ya estaban en el... Habían saltado desde ese paleolítico que estamos hablando, habían saltado hasta el siglo XVI, lo habían aceptado. Pues ese es el panorama que había en Texas y esas son las poblaciones que teníamos en Texas. De esos 3.000 habitantes que te he dicho antes de época hispana, pues igual con suerte habría 100 personas que podríamos llamar blancos, ¿no? Bueno, eso es interesante, porque cuando hablamos de poblaciones españolas en Texas, pues a lo mejor hay gente que se piensa, pues eso precisamente, que fue un trasplante directo de la península. O bueno, es más, también es conocido el caso de los canarios. Pero a mí me impresiona, bueno, conozco sobre todo por ti y por otros grandes historiadores, esa cantidad de mestizos, de mulatos, de indios integrados en las poblaciones texanas, que además es una constante en toda la América Española. Sin esa población, pues no se explicaría la permanencia de la monarquía durante tres siglos en América, ¿no? Claro, es que se habla mucho y se habla sin saber, como siempre. Pues este 10 es un vicio que tiene todo el mundo, pero el español lo tiene muy arraigado. Oye, documentate, no sé, estudia. Pero claro, tenemos una opinión, somos así, antes de tener formación y de tener información, pues tenemos opinión. Entonces opinamos sin saber. Entonces en muchos de esos, sí, de documentos, que son los que tienes tú ahí atrás en esa foto que has puesto, pues ahí a la derecha, para los que estén viendo este vídeo, y a la derecha se ven unos libros marroncitos, así que son los documentos de las misiones. Y esos documentos de las misiones son reveladores en todos los aspectos. Por ejemplo, en el libro de entierros, el primero que se entierra en la zona de San Antonio, una vez que se funda en 1718, es un soldado presidial que se llama Juan Blanco, que es negro como el azabache. Entonces es un soldado presidial que estaba destinado en el otro foco de población, que hoy es parte de la Luisiana, que es los ADAES, el este de Texas, que probablemente estaba en transición desde aquella zona hacia San Antonio por tema del servicio, por lo que fuese, y cerca de San Antonio, eso no está claro, parece que lo mataron los apaches. No está claro porque el documento, cuando yo digo que no está claro, es porque realmente no me lo aparece en el documento, ¿no? Que dice, este señor ha muerto por tal o por cualquier cosa. Y se le entierra en San Antonio, es el primer enterrado en San Antonio. Y luego, aparte, pues hay mucho lo que te digo, que la gente habla sin saber, y entonces se nos dice de la esclavitud indígena, que lo llevaban a las minas y a trabajar, pero realmente el indio no colaboraba, aún siendo esclavizado en algunos casos, no colaboraba para nada, y lo que tuvieron que hacer fue traer esclavos negros. Los mineros compraban esclavos negros donde podían, porque no estaba permitido, y entonces de donde podían los traían, y eran los que trabajaban en las minas. Claro, una vez que esa población, y aparte de los negros que venían libres también, pero esa población llega un momento en que le conceden la libertad, porque así era en el Imperio Español, lo decían las leyes, tú no podías esclavizar a una persona de por vida. Entonces llegaba un momento... Y es curioso porque muchos de esos negros libres procedían de Andalucía, especialmente de la Andalucía Atlántica, de Sevilla, Cádiz, del interior de Huelva, y muchos llegaron a América como libres. Así es, hay bastante población que vino libre, y hay otras que fueron esclavos pero fueron liberados. Y entonces ya eran libres y vivían regularmente. Y entonces algunos de ellos se metieron a soldados y otros poblaron el territorio. O sea, es que todo ese concepto que siempre peleo yo, de que lo que hacemos los humanos es dividir en cajitas a la gente por el adjetivo que le ponemos. Entonces lo clasificamos, lo dividimos en cajitas, y ya en nuestro subconsciente pensamos que en el pasado estaba dividido en cajitas. No, estaban todos mezclados y no podías hacer diferencias entre unos y otros. Entonces había bastante población negra. Y, por supuesto, pues muchos mestizos y muchos indios. Es que lo mismo pasó en el Nuevo México. En el Nuevo México, en 1680, en la revuelta de los indios pueblo, pues se echa de allí a 2.500 españoles. Y se refugian en El Paso. Bueno, pues cuando hacen el censo en El Paso, descubren que no eran, que de esos 2.500 había menos de 20 personas que fuesen blancos. Y a lo mejor de los 20 blancos, 19 eran criollos, a lo mejor. Por eso, a eso voy. No estoy haciendo la diferencia para que se note más. O sea, que es que solo había 20 personas que tenían un origen europeo, ya fuese por sangre o fuese por origen físico. Entonces esto es ridículo. Se hace una revuelta contra los españoles en el Nuevo México. ¿Y quién la hace? La hacen indios que ya están cristianizados, porque todos tienen su bautismo y los conocen por nombre español. ¿Y contra quién la hacen? Pues contra los indios que se consideraban españoles que vivían en el Nuevo México. Indios, mestizos, negros, mulatos, de todo tipo. Entonces, claro, ¿cómo explicas ahora mismo? Pues lo que te digo, desde lo que es el Nuevo México, la alcaldía, el museo, todo ese walk administration que tienen ahora allí, pues lo que nos están diciendo es eso, que eran los españoles invasores que vinieron al Nuevo México y están transformando totalmente toda la realidad. Pero eso pasa mismo desde España, porque hay gente que hace poco ha publicado un libro, y entonces cuenta este tema de la rebelión de los indios en Nuevo México y los llama a todos españoles. A los 2.500 los llama españoles. O sea que nosotros mismos, desde España, con esa falta total de documentación, o sea, me voy a documentar primero antes de escribir un libro, con esa falta total de documentación, pues te escribes libros que perpetúan toda esa gran leyenda negra que no es solo el que Hollywood haga una peliculita o unos dibujitos animados, no, no. Es que hay mucho detrás de lo que no se ve o no se quiere ver. Entonces, el concepto cambia totalmente. Claro, hablando de estos temas, hace poco escuchaba una entrevista del amigo Adrián del canal, decíamos ayer, a Esteban Miracaballo, que ha publicado un libro muy interesante del descubrimiento de Europa, ¿no? Los americanos en España, sobre todo esa gran cantidad de indígenas que llega a España y los ves en Sevilla, en Extremadura, en Castilla, etc. Y él, como tú explicas el esquema del poblamiento tejano, y como te lo he leído, saco a colación a Esteban Miracaballo, porque él dice que ese tipo de modelo, además extendido por todo el continente americano, debe servirnos para ya abandonar posiciones de eso, donde llegaron los españoles. Mire usted, 180 españoles que llevaba Pizarro. Bueno, 180 y algunos mulatos, como el caso de Miguel Ruiz, por ejemplo, no conquistan el Imperio Inca. Si no hubiera habido una colaboración, incluso por parte de cierta nobleza inca, que siguió siendo noble, porque Castilla le ha reconocido sus títulos. Igual que Hernán Cortés, que llevaba 500 y pico. Mire usted, debían ser superhombres esos 500 y pico para haber conquistado el Imperio Azteca. Lo que pasa es que, claro, Narcote iba a existir Tlaxcalteca, Zapoteca, Tarascos, Otomíes, ¿no? Entonces, ese modelo lo vemos reiterado por toda la América Española, y Texas no fue una excepción, aunque no fue un territorio muy poblado, pero sí vemos que se repite el mismo patrón. Sí, en Texas, en el momento en el que se empiezan a establecer lo que es San Antonio, por ejemplo, 1718. Luego, para explicar todo esto a la persona que te ha hecho la consulta, nos iremos un poco más para atrás, que es el momento de la fundación de Texas. Pero ahora, para explicarlo, en el 1718, que es cuando se establece San Antonio, podríamos decir que a lo mejor entre los que establecieron la misión y el presidio, más civiles, pues a lo mejor vienen 500 personas. Entre esas 500 personas, pongo la mano en el fuego, que solo estaba Martín de Alarcón, de origen español de la península, y había un Nicolás Hernández, que la mujer era, que venía de España también, porque la mujer, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero la mujer tiene Sepúlveda. Sepúlveda es el apellido. Entonces, la mujer de él se llama no sé qué de Sepúlveda, ¿no? María de Sepúlveda o Inés de Sepúlveda. No recuerdo ahora el primero, pero se llama de Sepúlveda. Claro, eso está en Suecia, creo yo. Ya ves. Entonces, ¿qué decirte? A lo mejor había dos o tres españoles de la península en ese primero establecimiento entre 500 personas. La media de blancos en lo que es la Texas hispana subió un poquito con la llegada de los canarios, porque llegaron 56 personas de canarios. Entonces, pues la media subió un poquito, pero estamos hablando de que hay 2.000 o 3.000 personas, que es lo que más o menos se mantuvo durante mucho tiempo, y tenemos 100 blanquitos, ¿no? Entonces, ¿quién realmente hace la conquista? ¿No? Esa conquista tan, 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 cómo decirte, tan de genocidio que nos achacan. ¿Quién la hace? Si es que realmente son indios vestidos de españoles los que van ahí. Y además, no estamos hablando solo de conquista, sino de mantener el territorio, porque la conquista puede ser algo más o menos efímero, pero incluso ya Felipe II, en el siglo XVI, él habla de pacificación. O sea, la conquista puede ser algo más o menos violento, más o menos efímero, pero el tema era mantener aquella territorialidad. Ese era todo. Esto es lo que he explicado muchas veces, pues es que sí, es una conquista, porque realmente es una conquista. O sea, lo que estás haciendo es conquistando un territorio y conquistando una gente para tu, para tu corona, para tu país. O sea, realmente es una conquista. Pero, claro, es que la gente imagina conquista y ya aparecen ahí, pues, Atila, ¿no? Con sus, con sus secuaces y conquista el territorio. Eso no sucede. Eso no sucede en 1718. España estaba ya, la corona estaba tan comprometida ya con, con, con salvar a los indios que, que es que nadie se puede plantear, nadie se puede plantear todo esto. Lo que se produce es una conquista poblacional. Más que, sí, que también es espiritual, evidentemente. Pero yo soy más, más, pragmático y pienso más en, y entonces es una conquista poblacional. Lo que haces es, estableces una población en San Antonio, estableces otra población en, en Luisiana, en los Hadaes, y lo que haces es que a la gente que está allí, pues, la haces española. Eso es lo que se hace. Ahí, Jorge, mira, hablando de, has mencionado San Antonio, en Teja, los Hadaes, en Luisiana, dentro del ámbito tejano, que es el que nos han pedido, ¿hay alguna población así que, que te llame especialmente la atención por algún motivo? ¿Alguna población que tú consideres a lo mejor arquetípica, alguna fundación? Bueno, tú vives en San Antonio, yo me imagino que San Antonio para ti ocupa algo especial, ¿no? Sí, no, realmente es que San Antonio es especial porque es donde, fíjate que no es donde más tiempo estuvo la capital hispana de Texas, porque lo estuvo en los Hadaes, precisamente, pero en San Antonio es donde más patrimonio histórico queda, que quedan las, las cinco misiones. Claro, entonces eso no lo vas a encontrar en ningún sitio, en Texas. Lo que hay en, en la Bahía del Espíritu Santo, que es como se llamaba entonces, hoy Bahía de Matagorda, pues es una misión y es el, el famoso presidio aquel de la bahía, pero es que es un presidio que, que ha estado reconstruido. Entonces, pues ya sabíamos, cómo se hacían las reconstrucciones antes y sobre todo cómo las hacían los norteamericanos, que las hacían a su, ah, pues esto, pues aquí me parece que había un caballero medieval y te ponen un caballero medieval ahí, ¿no? Ya está. Entonces, pues, pues todo es, todo es muy relativo, ¿no? San Antonio realmente es, es el lugar, sí. Realmente es el lugar por, por muchas razones. O sea, no, no porque yo viva aquí. Yo, a dar la casualidad que he parado aquí y, pues mira, he encontrado un filón para mi trabajo, pero no yo tenía ningún, de ninguna manera yo tenía el objetivo de venir a San Antonio ni a hacerme San Antoniano. Probablemente me hubiese hecho, este, floridano o californiano antes que tejano, ¿no? Pero bueno, hemos caído aquí y aquí lo estamos aprovechando y, oye, pues bueno, ahí va. La documentación que tú te manejas fundamentalmente es de San Antonio, ¿no? Claro, porque es que hay que tener en cuenta que son cinco misiones que solo la de San Antonio, solo la de Valero, ya son casi dos mil registros de gente que estuvo viviendo en esa misión y eso multiplícalo por cinco porque la de San José era incluso más grande que la de Valero. Las otras quizá eran un poco más pequeñas, Concepción, San Juan y la Espada, San Francisco de la Espada, pues eran más pequeñas, pero las dos, estas misiones principales, eh, que decirte, este, San Antonio y San José pues eran inmensas. Entonces, eh, la documentación es que realmente lo que tenemos ahí son unos libros registros que se van registrando las personas que han vivido aquí. Esa documentación es un tesoro que se ha podido guardar con el tiempo, pero, pero este, no es fácil, no es fácil porque muchas otras archidiócesis, por ejemplo, el paso, esta semana estaba hablando con la archivera de aquí de San Antonio y en el paso, pues, pues tienen menos documentación porque precisamente el paso del tiempo lo que ha hecho es que por unas razones o por otras o se han perdido documentación o se han quemado o lo que fuese. Entonces, pues, lo que tenemos de San Antonio pues es una joya porque no ha sido estudiado hasta ahora, nadie le prestó atención, lo que teníamos, es que al final está todo unido. Entonces, ¿quién ha estado contando la historia de España en América? Pues la han estado contando los norteamericanos y es la misma que nosotros nos hemos creído porque nadie ha hecho el esfuerzo de o de venirse hasta aquí o de intentar hacer otra cosa con todos estos temas. Entonces, pues claro, ahora llegas, utilizas esos documentos, pues empiezas a atar cabos, a hacer tu base de datos, a cruzar los datos y te encuentras pues que de esos campos de concentración en los que había conversiones forzadas y tal, pues no hay nada, esto es mentira, ¿no? Y eso lo están diciendo estos documentos. A ver, para que la gente me entienda, el documento no te dice esto funcionaba de otra forma, eran de otra forma las cosas, no, el documento lo que te dice es un dato, lo que ocurre es que en 1.600 registros entre cada uno de ellos pues el rey le ponía alguna cosita que tú la vas enlazando unos registros con otros y dices, ahí va, entonces si tenemos cuatro o cinco generaciones de indios viviendo en la misión pues ya se pone en duda el que estuviesen esclavizados, sobre todo cuando la misión la cuidaba un fraile de 80 años y un soldadito de 17 o de 18, o sea, ¿quién los ponía a trabajar? Claro, pero todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de lo que el viento se llevó, ¿no? De la película. Claro, claro, ese es el tema. Entonces, pues, 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 este, es que ya cuando cruzas todos estos datos y se lo pones sobre el papel, pues lo que tenemos que hacer principalmente es cambiar de base todo el, todo lo que se piensa. Claro, cambia mucho todo esto. Pues sí, no, además, ya te digo, no tiene nada que ver ese modelo de plantación que muchas veces además viene del siglo XIX pues con el modelo de la Texas española porque además ya incluso Texas o Luisiana en el siglo XIX ya tenían muy poco que ver por esa afluencia enorme de inmigrantes de más de media Europa que de lo que fue en el siglo XVIII. De hecho, fíjate, cuando tú hablas de poblaciones reducidas, bueno, que era el modelo, ¿no? Por ejemplo, San Bernardo, San Bernardo en Luisiana que siempre hablamos porque es de los pocos pueblecitos que han conservado el español todo este tiempo, claro, estamos hablando de pueblecitos muy pequeños, o sea, no estamos hablando de ciudades de... No, no, y ese era el modelo que existía en la época española que en el último cuarto del siglo XVIII, en la época de Carlos III, todavía con Galvez, con Unzaga, con todos estos ilustrados, pues se quería llevar población de la península y las islas precisamente para eso, para mantener eso, que al final eran eso, eran pueblecitos, ¿no? Sí, es que, claro, las ideas que tenemos hoy en día, pues es el señor de los anillos, ¿no? Como siempre digo, y ahí tienes tres millones de orcos enfrente a dos millones de elfos, pero bueno, ¿y qué comía esta gente? Se comían unos a otros porque... Entonces, no, la historia siempre ha sido pues a base de mucha épica, de cuatro personajes que hacían mucho esfuerzo y se iban para allá y pues el que se conquistase, o sea, si invadiese la Texas española por parte de la Texas francesa, quiere decir que la invasión la hicieron diez soldados franceses contra un soldado español que había en la Texas, o sea, esa es la dimensión real de lo que hay. Entonces, pues hay que cambiarlo todo, claro. Lo que teníamos en San Antonio, pues tenemos... La gente suele decir que teníamos una población de... de este... ¿qué decirte? De mil y pico personas en San Antonio y dicen, no hay nada, no había nada. Bueno, pero es que es la misma población que hay en cualquier otra parte del mundo en este momento, en España mismamente, en un... en el año 1700, eso es preindustrial industrial que la gente vive en el campo. Entonces, tienes una casa y tienes tu campo en el que cultivas tus cebollitas, tu trigo o lo que tú quieras, pero no hay una congestión de casas que eso se consigue con la revolución industrial. Totalmente, que ya estamos hablando del siglo XIX. Vamos a hacer, Jorge, vamos a hacer una pausita y volvemos. Venga. Y pasado este lapsus estratégico, venimos ahora con un mapa que nos proporciona, perdón, Jorge García Ruiz, el mapa de San... Río de San Antonio de Béjar, se puede ver escrito con V, ¿no? Ajá. Asequia para regadío, muy importante. La verdad que el mapa está interesante, Jorge, nos puedes... Sí, hay una colección de mapas, estos mapas son los mapas de Urrutia y él se dedicó a recorrer en una de las inspecciones, recorrió toda la... lo que es todos los presidios de la frontera, bueno, no todos, pero muchos, y levantó mapas de cada uno de los sitios. Pues este mapa, lo que hay para entenderlo es que el norte está a la izquierda, ¿vale? O sea, no está... no está de acuerdo a los puntos cardinales. El norte está a la izquierda. Entonces, no sé si veis el puntero, ¿veis mi puntero? ¿Puedo verse? Sí, sí se ve, sí se ve. Vamos a ver. Pues esto... Pequeñito, pero se ve. Esto es San Antonio en 1767, ¿no? Aquí falta, pues que no dibujaron, no llegaron a dibujar, yo no sé si es porque no fueron para allá, la misión de Nuestra Señora de la Concepción que está por esta zona y depende de la distancia que él pondría y luego otra más para abajo que está la de San José. Entonces, lo que tenemos aquí, estas cuatro casitas que hay justo aquí arribita, eso es la misión de San Antonio de Valencia. El río de San Antonio pues está sobredimensionado porque el río de San Antonio pues, para los que somos de Madrid, nos recuerda al río Manzanares. Al Manzanares. que lo atraviesas con el agua por el tobillo, ¿no? Es un arroyo más que un río y incluso en algunas ocasiones pues se seca cuando la temporada no es seca. Y lo que tenemos por aquí, esto que llaman acequia para regadío, no es exactamente una acequia sino que es el arroyo de San Pedro. Estos son fuentes naturales que salen cuando está bien el acuífero y en un acuífero para que se hagan una idea Texas es parecido a la meseta castellana. O sea, es una tierra de agua somera, de un mar somero antiguamente que lo que produce es un efecto cárstico que son las placas de calcita que vemos en muchos sitios de las dos mesetas castellanas que por la parte se va filtrando el agua y por la parte de abajo por lo que tiene son muchos ríos subterráneos. Entonces, en algunos puntos estos ríos afloran y sale el agua y es lo que da origen al río de San Antonio y al río del arroyo de San Pedro. Entonces, lo que vemos aquí toda esta zona pues es el San Antonio de la época. Claro, si uno ve esto dice, cuatro casitas, pero es que todos los pueblos eran así antes porque porque aquí este señor pues se construía su casita y tenía sus campos para labrar en la parte de atrás. Es que también lo que pasa es que por así decirlo casi el hecho fundacional de Estados Unidos pues coincide con esa inmigración masiva que proporciona la revolución industrial. Entonces, claro, eso muchas veces despista y dificulta una correcta comprensión histórica de esa Norteamérica preindustrial, pero que es lo que tú dices, que eso pasaba en todo el mundo. De hecho, una carta de José Bonaparte, él dice, tengo como enemigo a una nación de 12 millones de habitantes, creo recordar que dice y se refiere a España. España de hoy tiene cuarenta y tantos, pero a principios de 19 tendría eso, 11, 12 millones de habitantes. Si bien es verdad que España nunca ha sido una demografía potente, Francia siempre tenía más población, por ejemplo, pero Francia tampoco tenía en esa época 80 millones de habitantes, esas son cifras que vienen mucho después, como tú bien dices, con la revolución industrial que probablemente es uno de los fenómenos que más caracteriza a los Estados Unidos y que de hecho le pone en bandeja a toda esa inmigración que viene de, bueno, no solo de Europa, porque fíjate la cantidad de asiáticos que también entraron a Estados Unidos o en la época de la fiebre del oro, también mucha gente incluso de Chile y de otros países del continente americano. Sí, y también muchos españoles porque no te paran de salir estudios de gente que tenía un apellido inglés, pero era de origen español. A mí siempre me ha sido muy simpático Charlie Sheen y el padre que hizo la de ¿cómo se llama? Apocalipsis y la uno. Esa te iba a decir exactamente, pero es que los Sheen en realidad son Esteves, son de Asturias, o sea que... Sí, bueno, Rita Hayworth era Margarita Cancino que su familia era natural del pueblo donde yo resido de Castilleja de la Cuesta, como ese, fíjate. Entonces, claro, todo esto, por eso te causa tanto, a mí ya me río porque te tienes que reír de esa nueva ola española, de todo esto te tienes que reír porque cuando dicen no, es que los anglosajones norteamericanos y dices, bueno, vale, venga, vamos con ello. Pero realmente es porque sí, son angloparlantes porque se promocionó mucho el uso del inglés, pero es que el país es tan absolutamente mestizo que sí, que luego dentro ellos no se juntan entre ellos y hacen sus guetos, de acuerdo. No se mestizan en lo que es la realidad del mestizaje como hizo España en el resto de Hispanoamérica, ¿no? Pero el país en sí no se puede decir que sea un país anglosajón. Totalmente falso, ¿no? Porque a todos los que ves, los ves altos, los ves pelirrojos, los ves rubios y dices, bueno, ves que estos son de origen irlandés, este... O alemán, polacos, o sea, hay muchísimos, ¿no? De todo, de todo. Polacos, irlandeses y alemanes, fíjate tú, el montón que emigraron a Estados Unidos y empiezan a emigrar justamente en esa época que estamos detallando que no tiene nada que ver con el modelo anterior pero ni en España ni en Francia ni en ninguna otra parte del mundo. Muchas veces, Jorge, es cuando se dice, por ejemplo, también, no, es que España tenía un sistema estamental de clase. Chico, España, Francia, Inglaterra, era lo que había en esa época. O sea, que España no ha sido ni más ni menos. Naturalmente que tenemos nuestras peculiaridades, pero muchas veces cuando se hace ese juicio moral contra España y bueno, y el resto del mundo cómo era, ¿no? Claro, no, si es que por eso es que cuando ya tienes esta profesión de historiador como tú y yo tenemos pues ya llega un momento en el que das tu pasito atrás y dices, vamos, vamos a analizar esto con calma y con un pasito atrás, ¿no? Vamos a no estar implicados en el que el tronco nos deje ver el bosque, ¿no? Básicamente. Oye, es interesante, Jorge, el tema este de los mapas porque fíjate que a la documentación que tenemos de los libros parroquiales, los libros de entierro, también tenemos mapas de la época que precisamente lo que nos sitúan es en el contexto justo, ¿no? Claro, es que yo, en la manera que yo pues he investigado esto, porque mucha gente también tenemos otro vicio que hay mucha hora cuñado de bar, ¿no? Entonces, llega y te dice nada. Pero eso no es de ahora, Jorge, eso tiene su tiempo. Ya, ¿qué sabrá? Y a mí hay veces que te tratan como si fuese el cuñado suyo en el bar y se ponen a discutirte y le tienes que decir, mira, vamos a ver, no es ya solo que tenga 20 años de carrera o un doctorado, es que llevo 10 años investigando esto. O sea, no te voy a poder hablar de, yo qué sé, de cardiopatías porque no tengo ni idea, pero esto es mi especialidad. Entonces, no me vengas tratando como si fuese tu cuñado en la barra del bar, ¿no? Porque, claro, yo tengo este estilo de explicar las cosas. Hay gente que dice campechano, pero para mí es que, para mí lo importante es el mensaje, no el mensajero. Entonces, ¿cómo transmito ese mensaje? De una forma sencilla, que es la que creo que, pero hay gente que es que se cree que, claro, si lo haces de forma sencilla es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y es todo lo contrario. Si te pones erudito, pues los eruditos normalmente tienen idea de erudicción, pero no del tema que están tratando, porque para ellos es muy importante el mensajero. El mensaje ya luego, si eso, pues da igual. ¿No? Entonces, ese es el tema real que pasa. Yo lo explico sencillo porque quiero que lo entienda todo el mundo, porque entiendo que el mensaje es lo importante, no el mensaje. Entonces, en este caso, pues lo que tenemos es esto. En el mapa lo que se ve aquí es, vamos a darle un poquito de ampliación, ¿verdad? Porque yo la manera que investigo pues es eso, me meto en los documentos y luego lo acompaño con mapas y luego no me basta y tengo que ir allí al sitio a comprobarlo, porque si no, no me quedo a gusto y no soy feliz. Esa es mi manera de investigar las cosas. Entonces, claro, la gente pues se mete en una biblioteca o se mete en el pares a sacar documentos, los lee y dice, ay, qué bonito, voy a escribir un libro sobre esto. Pero le falta, le falta el entender sobre el terreno qué es lo que pasó. Eso es lo que le falta y mucho. Y entonces, pues hay cosas que, pues aquí tienes una plaza de armas, pusieron cuatro estacas aquí en las cuatro esquinas y se fueron construyendo las viviendas de los soldados y de otros civiles que iban con ellos alrededor de la plaza de armas. Y eso es una población de la época en San Antonio. Lo que vemos aquí abajo, el edificio B y el C son las casas del presidio. O sea, el B es la comandancia que es donde vivía el capitán del presidio y pues luego pues este, pues el tema administrativo y tal y el edificio C pues era el cuerpo de guardia todas estas cosas. Sí, que podría ser lo que a día de hoy entendemos como la casa cuartel de la guardia civil y algo así, ¿no? Exactamente. Es eso, es que el parecido es tan, que se llaman de distinta manera pero hacían los. Y entonces, claro, luego te viene la imagen de, no, es que los presidios eran fuertes y allí se ponían y ve usted aquí algún budo, algún fuerte, es que lo único que hay es una casa cuartel y el resto es la población y entonces los indios tenían que echarle muchas ganas para venir aquí y meterse contra los soldados del presidio porque esa es otra, sí, había muchos indios pero el indio tampoco es tonto, o sea, no era tonto, no decía, joder, es que allí me matan, pues entonces me voy por la noche, me voy aquí lejitos a la, a la, a la misión y les robo una vaca y un par de caballos o lo que sea y me voy y eso es lo que pasaba. Claro, luego cuando el vaquero de la misión salía por aquí por estos bosques a pastar las vacas pues se lo cargaban. Entonces, ese es el, el, el oeste español. Así es como funcionaba. Entonces, claro, esto tira por tierra infinidad de cosas, o sea, lo que es la aniquilación de los indígenas, lo que es la leyenda negra, o sea, todo lo preconcebido pero no solo en, en, en esos anglosajones perversos que nos meten la leyenda negra, sino en los españoles que se creen que saben de qué iba la leyenda. Entonces, no, aquí realmente pues no había eso y lo que había pues era pues las casitas y la gente lo que se iba ahí porque es que además hay que entender que los soldados pues estaban muy mal pagados, increíblemente mal pagados, o sea, les daban cuatrocientos pesos que por supuesto no les llegaba para vivir y muchas veces no les llegaba ni para pagarse los caballos ni las armas ni nada entonces el premio de los soldados presidiales era que tenían tierras como esta que se ve aquí, ¿verdad? Tenían tierras y en ellas sacaban su producto para ellos ir viviendo pues hacían crecer cuatro vacas o cultivaban el campo eso es el soldado presidial porque el soldado presidial es poblador no es no es militar únicamente es poblador entonces claro de ahí viene lo de conquista poblacional lo que se hace es establecerse aquí un pueblo bien bien este parapetadito de de adobe y a defenderse de los indios que alguna vez se cabreaban y atacaban aquí el pueblo pero poquito, ¿eh? poquito Y en aquella en esta región, Jorge que tú estás señalando es una región fértil es complicado ¿cómo la describirías tú? sobre todo para esa época que era tan importante el hecho de tener un trozo de tierra, ¿no? Es que es que tengo fotos para ello y no sé dónde las tengo Bueno, no te preocupes Me has pillado No, no, hombre pero me vengo a referir porque claro no es finalmente lo que tú dices la ganancia entre comillas que tenía un soldado de presidio era eso el tener su propia parcela de tierra y la imagen que todos tenemos de Texas es la imagen de un desierto del western Ah, no, no en eso no o sea, lo que es Texas es una Texas en la que básicamente lo que crecen son arizónicas y encinas Entonces es un terreno que realmente tiene poca profundidad y lo que tiene pues hay cortes que yo tengo fotos hechas de cuando me voy a caminar por ahí entonces está la laja de la calcita y por encima hay un poquito de tierra negra que es donde se mantiene la vegetación y este pero es muy fino o sea realmente yo creo que esta gente lo tuvo muy difícil para todo esto por eso básicamente esta zona de Texas se basaba en la ganadería más que en la más que en la agricultura Sí, claro o sea que digamos que el modelo ganadero en Texas entonces es ancestral prácticamente ¿no? Claro, claro es que es que sí te tengo que te tengo que sacar fotos para esto porque realmente es cuando te dices claro ahora lo entiendo ahora lo entiendo entonces esto va a colación con lo que te voy a explicar ahora aquí alrededor de esta plaza de armas es donde se establecieron los canarios cuando llegaron 13 años después de la fundación de San Antonio San Antonio se funda en 1718 y se funda por los que vienen soldados presidiales y demás como digo vienen con sus familias y son pobladores más que soldados entonces los canarios llegan 13 años después cuando llegan aquí pues se dan cuenta que ostras pues el rey nos dijo que veníamos a fundar una nueva población y esta gente ya está aquí viviendo con sus casas y con todo pues ¿qué hacemos? porque ellos claro ellos les habían dado el título de Hidalgo por irse a fundar una ciudad aquí y entonces dijeron no, no pues nosotros nos vamos a poner aquí en esta zona donde dice Camino de San Sabao ahí vamos a fundar la nueva ciudad que se va a llamar pues este Tenerife o Lanzarote o como se quiera llamar claro pero es que por este Camino de San Sabao es precisamente por donde venían los apaches noche tras noche noche tras noche a rapiñar todo lo que podían en San Antonio claro por las noches que hacían en estas casas de aquí pues se cerraban a cal y canto y pues este por la mañana ya saldremos cuando se hayan ido los índios entonces la gente no salía por la noche pero claro es que los apaches venían por aquí y establecerse aquí pues les dijeron están ustedes locos o sea ¿de qué estamos hablando? ¿van a irse ustedes allí a ese lugar? no es imposible entonces lo que hacen es que aquí hay un problema venga me voy a poner las pantallitas tuyas porque te miro a ti cuando te hablo y está a la otra punta de mi y estoy mirando para otro lado las cosas de la tecnología eso es entonces se iban a establecer aquí en donde dice Camino de San Sabao y les dijeron no, no ustedes pues se tienen que venir a donde está San Antonio de Béjar o Béjar que es esta población que vemos aquí y entonces ellos se establecen aquí y se mete una familia de canarios en cada una de las casas de los soldados presidiales ¿vale? entonces los acogen estos los soldados pero claro había un choque cultural bastante grande y sobre todo de actitud porque los canarios venían con ese aura de haber recibido el título de Hidalgo y se creían que por eso el Hidalgo era equiparable al duque o al marqués de Villatempujo ¿no? y entonces la actitud que trajeron pues era muy muy altiva y hay documento que lo tengo y que lo publicaré en que los soldados presidiales dicen oiga ¿saben qué? que miren nosotros nos vamos quédense con nuestras casas y nos vamos nosotros a otro sitio donde vivamos tranquilamente sin los canarios entonces los canarios se quedan en Béjar aquí y en el futuro desde luego se verán no los voy a enseñar pero quiere decir que se pueden ver otros mapas creados después en el que todos estos solares de alrededor de la plaza de armas pertenecen a los canarios o sea se hicieron las escrituras para que ellos se quedasen con todo claro estamos hablando de una tierra que es muy difícil cultivar y el que conozca un poco de campo como tú conoces Antonio pues claro en España ahora mismo con la tecnología y con y con dos mil años de tradición agricultora pues los campos están limpios pero cuando tú llegas a un campo virgen estás sacando piedra durante 300 años estás sacando raíces durante otros 200 al final cuando te quedas un campo preparado para cultivar o sea ahí te has dejado la vida entera claro entonces ya lo que hicieron los canarios es que encontraron todo cultivado o sea todo campo preparado y se lo encontraron a huevo entonces por eso hay tanto conflicto entre canarios y otros pobladores durante 200 años en San Antonio porque pues porque se tuvieron que poner a vivir donde ya estaba Oveja entonces realmente los canarios no fundan lo que hacen es cuando llegan traen su papel del rey como que dice ustedes van a fundar una ciudad la ciudad ya está fundada se quedan a vivir dentro de la ciudad y lo que hacen es cambiarle el nombre a la ciudad es tanta la polémica pues que el gobernador el capitán Almazán después de ya unos un año de polémica porque ellos estaban encabezonados en que había que cambiar el nombre de la ciudad y ponerle algo de las canarias así que el capitán Almazán termina diciendo no mire váyanse al carajo todos unos y otros y la ciudad se va a llamar San Fernando de Béjar en honor al rey o al príncipe Fernando ¿vale? entonces es una fusión el futuro Fernando VI claro es una fusión de los dos nombres y entonces pero claro la ciudad ya se funda en 1718 y los canarios llegan en 1731 que luego fueron importantes para el desarrollo de la ciudad nadie lo duda pero lo que no se puede hacer y desde eso hay mucha presión en España desde hace mucho tiempo era que los canarios fundaron San Antonio pues no es que no estaban 13 años después ya no llegaron ¿vale? entonces pues esa es una de las cosas que explica que explica todo esto y el terreno es eso el terreno no es ni mucho menos sencillo de cultivar no todo lo contrario lo que lo que sí es bueno para la ganadería es tremendamente bueno para la ganadería sí como pasa en la península por ejemplo con algunas áreas de Extremadura o de Castilla ¿no? claro entonces imagínate es que incluso hay menos la capa la capa de tierra para poder cultivar es incluso menor de la que yo he visto por Castilla oye date cuenta que el tema del desmonte que es una palabra que ha caído en desuso fíjate que mi bisabuelo estamos hablando hace tanto estoy hablando de principios del siglo XX mi bisabuelo se va de Morón de la Frontera a Utrera al desmonte estamos hablando de principios del siglo XX en la Andalucía rural o sea que o sea que claro es lo que tú dices la tradición de aquí en fin además lo que es todo el mundo mediterráneo intenta trasladarla tú al enorme complejo y virgen continente americano es que claro es lo que muchas veces digo yo que para explicar lo que aquí pasó hay que estar aquí y no porque claro no es que yo soy más listo que nadie y yo puedo soy el único que puede explicar la historia de aquí no es que hay que venir aquí y cuando agarras un documento te pones a leerlo sepas de qué se está hablando porque tu cerebro ya está ya ha visto los lugares aquí ¿no? entonces es cuando todo ese desmonte al que tú te refieres imagínate ese desmonte en una tierra virgen como esta claro o sea si es complicado aquí vamos allí bueno y más te estoy hablando de la campiña que es un territorio más o menos llano la campiña de sevillana o sea que no aquí lo que te digo el territorio español es mucho más mucho más asequible para todo esto porque la capa de tierra es mayor aquí en cuanto metes el arado das con el das con el con la calcita das con la roca madre ¿no? entonces este ¿cómo metes ahí? claro entonces ahora cuando te explican muchas veces la cantidad de rejas de rejas de arado que se fundía esta gente ¿no? ajá mira buena buena cuestión era uno de los gastos más importantes y entonces cuando se ven en los documentos no pues he comprado para la misión el rico he donado para la misión tal tal y tal y cinco rejas de arados y al cabo de poco de un año decían no ya no las hemos fundido todas bueno pues porque porque el terreno era muy complicado ¿ya ves el nuevo el nuevo mapa o no? ¿se ve el nuevo mapa? yo sigo viendo el otro Jorge el de Río es el mismo vale entonces tengo que parar de compartir y volver a compartir sí a ver vamos share screen ¿dónde estoy? aquí está ¿ahora ya sirve el nuevo? ahora sí ahora sí vale bueno pues esto es un mapa que refleja un poquito lo que fue la Texas lo que pasa es que es poco real en el sentido de que no te refleja un momento concreto sino que te refleja una acumulación de lo que pasó en Texas ¿no? porque hay estas misiones que tenemos aquí Candelaria San Indefonso y San Francisco Javier no son contemporáneas con Santa Cruz de San Salvador o sea estas desaparecieron y se hizo esta y esta también duró poco como sabemos y lo mismo pasa con otras partes del trono entonces esto fueron más o menos lo que pasó en Texas lo que se llegó por aquí por aquí en medio llegaron dos o tres expediciones que venían de Paso y venían de Santa Fe otras llegaron bajaban por aquí por el río Colorado ¿vale? entonces la de Bázquez de Coronado la parte final él baja por el río Colorado y se cree que estuvo por esta zona pero realmente no está el documento requiere interpretación y no es no lo refleja exactamente ¿vale? entonces eso es lo que hay luego Domínguez de Mendoza hizo otra expedición que se quedó por aquí por esta zona aproximadamente estuvo un tiempecito y se volvió pero sobre todo lo que venían era del Saltillo que es de casi la primera que se funda en esta zona y luego ya se funda Monclobe entonces en 1680 y 1684 es cuando llegan las noticias de que aquí pues se ha estrellado el marqués perdón el señor de la sal el francés se ha estrellado en esta bahía bahía del Espíritu Santo perdón esta otra bahía del Espíritu Santo y entonces se ha puesto una población ahí esos 1684 y hasta 1689 van llegando expediciones desde la Moncloba van saliendo expediciones que llegan hasta aquí pero todavía no hay establecimiento vale en 1690 ya se descubre que los indios perdón que los los franceses que había aquí se han ido muriendo todos se murieron de un de un este de de viruelas se murieron de viruelas y entonces ya desde aquí es cuando empiezan a seguir el camino real de los Texas que es el que va por toda esta zona atraviesa lo que hoy es San Antonio San Francisco Javier y llega hasta esta zona vale esto es lo primero que se funda sobre todo San Francisco de los Texas y con San Francisco de los Texas se fundan las otras misiones esto es la Luisiana hoy en día a ver la Luisiana es justamente Río de las Sabinas aquí está la frontera de Texas y Luisiana Río de las Sabinas vale entonces aquí se ve Nuestra Señora del Pilar de los Hadaes es el presidio que se funda aquí que se establece aquí se establece en la actual Luisiana y lo que hace fíjate que está que está más arriba el presidio está más más aquí entonces el mapa este también tiene sus errores lo que se hace es parar aquí a los franceses los franceses pues estaban en Nachitoches y aquí hay otra que se llama Nacodoches que es pues donde estaban los básicamente la población española se juntó en todo esto aquí hay cuando te digo que ya entran 10 franceses desde aquí desde Nachitoches entran a a Nacodoches y las misiones de aquí invaden con 10 franceses entonces sobre todo en estas primeras misiones los frailes lo que hacen es enterrar los los artilugios sacramentales ¿no? que eran las únicas joyas que tenían las misiones porque les habían donado pues el sagrado cáliz y todas estas cosas lo entierran entierran las campanas también queman la misión y se van huyendo hasta San Francisco de los Tejas esto estamos hablando y de San Francisco de los Tejas prácticamente salieron corriendo también porque ya la invasión francesa venía desde Nachitoches a toda esta zona y aquí se paró porque el río Trinidad pues en ese momento venía bastante crecidito y no pudieron atravesarlo los frailes españoles y el soldadito que los estaba cuidando pues atravesaron esto a Nado el río Trinidad y pues ya se quedaron en esta zona en un principio se quedaron en esta zona que no existía no había esto o sea lo que yo estoy diciendo es que ahora mismo desde Monclova había que ir hasta aquí hasta Nachitoches de un tiro ¿vale? entonces como se ve todos estos ríos que van atravesando pues son los ríos que cuando les da pues viene con una crecida y eso es imposible atravesar ya entonces entonces el marquer de San Miguel de Aguayo en la siguiente vez que se meten los franceses que era 1700 que era como este veintitantos años después se meten otra vez los franceses pues el marquer de San Miguel de Aguayo sale de Monclova y se va llega a San Antonio que ya estaba establecido y luego se va aquí a echar a los franceses claro para cuando ese tío llega aquí los franceses ya habían firmado otra vez la paz entre las coronas con Francia y con España y ya no estaban en guerra pero aún así pues tuvo que echar al jeta de Saint-Denis que era un aprovechado canadiense francés que sí los países estaban en paz pero él no quería irse de aquí ¿no? y entonces le tuvo le había gustado le había gustado le había gustado le había gustado y entonces estaba haciendo un lío ¿no? porque el río el río la Trinidad es donde llega la extra española y los franceses tienen esto el marqués de San Miguel de Aguayo llegó con 500 soldados y le dijo mira Majo lo podemos hacer a buenas o a malas y el francés que tenía pues eso 20 tíos allí a su servicio pues dijo no mejor me voy ¿no? y entonces se fue y claro toda esta parte pues pasó a ser española y aquí estaba la frontera ¿no? Nachitoches era parte francesa y el resto era española entonces claro el marqués de San Miguel sale de Monclova 1719 atraviesa todos estos ríos se va hasta los franceses y vuelve y cuando vuelve es 1722 o sea ese tío se pasó casi dos años o más de dos años para atravesar todos estos ríos se va con 5000 caballos para 500 soldados y vuelven caminando imagínate eso sí que es una peregrinación claro resultó ser también que estén vuelven caminando porque se les murieron todos los caballos y se los comieron y bueno para que alguien se haga una idea de claro las superpotencias europeas que llegaron y acabaron y acabaron con todos los sitios pero de qué estamos hablando y entonces estaban aquí en ese invierno y les vino una de las que te he comentado antes que vienen por Texas entonces vino una tormenta de agua y vino una ola de frío polar desde arriba que llenó todos los árboles de carámbanos bueno a la mañana siguiente los carámbanos estaban cayendo de los árboles y matando a los caballos que tenían debajo así serían los carámbanos imagínate el tamaño para matar un caballo fíjate claro tú estás en España lees el documento y dices esto es una exageración aquí del praile o del este que lo está no pero luego ya cuando estás pasando los fríos que se pasan aquí en Tejar dices oye pues mira la verdad es que tiene todo sentido y entonces de aquí 1722 ya se queda establecido definitivamente y se queda la capital de la provincia de Texas se queda aquí en los Hadaes nuestra señora del pilar de los Hadaes se establece el gobernador el resto son misiones vale 1700 y pico ya se había establecido San Antonio en el que se había establecido en Béjar en aquel momento se llamaba Béjar nada más se establece el presidio y se establecen las cinco misiones perdón se establecen dos misiones que es San Antonio y San José en 1719 como digo hay una invasión aquí francesa es la que estábamos hablando y todos estos se van a San Antonio 1731 y se establecen en esta zona de aquí en 1750 aproximadamente el fraile que está aquí en esta misión dice oye pues voy a ponerme me lo están pidiendo mucho voy a poner aquí tres misiones para los indios que están aquí y para los apaches que por fin se animan y quieren meterse en una misión mentira llegaron aquí se cansaron a los dos días y se fueron entonces esto desaparece porque tiene mucha literatura y todo esto va a salir en el segundo volumen del libro desde aquí se establece Santa Cruz de San Sabá y San Sabá era específicamente para los Lipan Apache y esta es una aventura tremenda 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 que también contaré que acaba con el problema de San Sabá que mataron a los dos frailes esta misión aquí dura como 10 años dura muy poquito la misión dura mucho menos pero lo que es San Luis de las Amarillas que es el presidio del que solo quedan los muretes pues aguanta como unos 10 años con el tema de los franceses se establece aquí otra pequeña población ¿verdad? un presidio y una misión como era tan malo el lugar lo que ocurre es que la misión y el presidio van cambiando de lugar en esta misma zona como dos o tres veces y esto ya estaba creado ¿no? porque en el momento me estoy haciendo un poco un lío pero bueno espero que me sigan desde Monclova hasta los Sadaes había mucha tela entonces lo que dijeron es bueno pues vamos a poner unas poblaciones aquí en el río grande del norte San Juan Bautista San Francisco Solano San Bernardo y todo esto entonces ya las misiones a partir de 1700 aproximadamente ya no van directamente desde la Monclova ya hacen escala aquí en San Juan Bautista y esta que vemos aquí San Francisco Solano es el primer nombre que se le da a la que luego se traslada a San Antonio de Valero ¿vale? o sea se traslada toda la misión no se va solo el fraile Antonio de San Buenaventura y Olivares no se lleva toda la misión porque evidentemente no ¿cómo se va a llevar las piedras? no es que la misión no son las piedras la misión es el trabajo que el fraile acepta de convertir a los indios y donde está el fraile está la misión entonces se va con sus 200 indios jarames como ves aquí jarame se los lleva a San Antonio y ese es el origen de San Antonio y de toda esta zona Jorge pues si ya veo que se nos está acabando eso te iba a decir bueno vamos estoy acelerando por eso para ya explicarle a esta persona exactamente como estaba todo esto organizado bueno me quedan esto un minuto para explicar desde aquí se establece la siguiente escala para llegar hasta los alaes hasta el este de Texas desde aquí hasta aquí habrá como unos mil kilómetros aproximadamente 700 no no son 900 o 1000 kilómetros aproximadamente entonces dicen hay que establecer otra escala en el medio y entonces después de establecer esta establecen esta y ya se queda como más curioso para llegar hasta aquí otras cosas que se generaron desde entonces o sea tenemos esta población esta de aquí y esta de aquí porque esta está al otro lado del río grande del norte con lo cual lo podemos considerar más mexicano que de Texas ok y ya finalmente lo que tenemos aquí es el nuevo Santander que en esta zona escandón lo que hace es crear varias poblaciones en el siglo XVIII precisamente y y establece gente que está viviendo aquí y que las poblaciones pues tienen nombres como Laredo Reynosa y todas estas o sea que eso es todo lo que hubo en Texas el resto todo lo demás plagado de apaches y los apaches ya sabemos lo que hacían con la gente que pasaba por su territorio buen punto en todo este lo que tenemos son los 3000 hispanos hispanos que eran casi todos indios o mestizos no la verdad Jorge pues mira te agradezco tú sabes las limitaciones que nos pone esta aplicación te agradezco la verdad tu documentación tu erudición es un tema hombre también hay que atender a nuestros seguidores la verdad que es un tema muy interesante sobre todo para ponernos en situación mil gracias nosotros siempre recomendamos que compren tu libro presidio soldados del rey que es un libro imprescindible fundamental y por supuesto también tus otras obras sobre la documentación y sobre la etimología la verdadera etimología de Texas que poca gente se ha atrevido a discutir la versión oficial así que bueno hay que discutirlo todo en ese sentido si un poco quijote así que nada Jorge te mando un fortísimo abrazo y bueno Dios mediante pronto volveremos y ojalá nos pidan mucho más temas a nuestros seguidores venga un abrazo a todos y gracias por tenerme aquí a ti Jorge chao chao gracias